Como se ha convertido en una costumbre, el piloto nacido en Guadalajara, Sergio Checo Pérez, es el rey del marketing en toda la Fórmula 1. Red Bull ha lanzado las gorras que se van a utilizar en el Gran Premio de Mónaco, y como era de esperarse, las gorras de Sergio Pérez ya se han agotado. Si ingresas a la página de Red Bull Racing a poder cotizar tu gorra del piloto tapatido, ya no vas a tener ninguna oportunidad de adquirir tu gorra, únicamente queda la de Verstappen, también queda la gorra que se ha dado para el equipo de Red Bull, el campeón del mundo, y adicional a esto, no sobra resaltar que en el Gran Premio de China Sergio Pérez estrenó gorra, en el Gran Premio de Miami Max Verstappen no estuvo con la gorra que se había diseñado, si Sergio Pérez estuvo todo el tiempo con la gorra que se había colocado para este Gran Premio. Definitivamente Sergio Pérez es uno de los pilotos que genera bastante dinero a los equipos, y esto es también algo que le da un plus para permanecer en el equipo de Red Bull en la próxima temporada. Muchos apoyan a Sergio Pérez, no importa en qué parte del mundo estén, siempre están apoyando al piloto nacido en Guadalajara, algo que ya es característico de Sergio, es que cada vez que sacan una edición especial, cada vez que sacan una gorra diferente, Sergio Pérez arrasa con todo absolutamente. Por acá vamos a dejar todas las imágenes, Red Bull ya no tiene gorras de Sergio, y se espera que en los próximos Grandes Premios, llega el Gran Premio de Italia, también llega el Gran Premio de Mónaco, puedan ser unos grandes premios para el piloto nacido en Guadalajara.